Saludo a Abelina Lesper, crítica de arte y directora de la colección Milenio Arte. Como siempre, qué gusto saludarte, Abelina. Bienvenida y buenos días. Buenos días, Tania. Es una muy triste noticia y para muchos considerado el mejor artista colombiano de todos los tiempos, Fernando Botero. ¿Qué dices tú, Abelina? Bueno, hacer ese ranking, la verdad, la verdad que es muy aventurado. Hay muchísimos artistas colombianos sensacionales. El punto con Botero fue que internacionalizó el arte latinoamericano, que creó un lenguaje absolutamente singular que permitió que todo el mundo pudiese reconocer y recordar sus obras y que abordó además muy claramente la idiosincrasia colombiana y latinoamericana en sus obras en una especie de respuesta visual a García Márquez con sus novelas. Yo creo que eso es lo más importante de Botero. Sí alcanzó precios récord en el arte, en el mercado del arte, que también empujaron a que subieran los precios del arte latinoamericano. Él hizo por él, él de alguna manera fue como Tamayo, que también internacionalizó el arte mexicano. Es el papel que jugó también Botero, que es muy importante. Si bien después se repitió mucho y ya generó como una, digamos, como una marca de su propia iconografía, sí aportó muchísimo y sí creó una manera de ver el arte de Latinoamérica de otra forma. Y yo creo que eso es muy importante. Sus esculturas son fabulosas. Llevó la voluptuosidad femenina y llevó la dimensión de la presencia de la figura humana a otros límites que la volvieron definitivamente muy interesante. Es un artista con una poética y una sensualidad que sí marcó al arte latinoamericano y al arte internacional. En Medellín, Colombia, se decretaron siete días de luto y comenzarán los homenajes. El primero desde la Plaza Botero, Avelina. Eso es bellísimo. Eso es bellísimo. Eso lo deberíamos de hacer aquí. Aquí en México se mueren los artistas y nada más les mandan un Twitter. O sea, eso deberíamos de hacer aquí cuando se muere un gran, gran artista, como es el caso de Botero. Hacen muy bien en hacer esos homenajes. Y la Plaza Medellín, que yo la conozco, la Plaza Botero, con todas esas esculturas, es un sitio muy bello donde la gente puede estar y tocar esas piezas tan representativas de un estado de ensueño casi que en su momento perdió Colombia. Entonces, eso está muy bien que se hagan estos homenajes a los artistas porque es una homenaje al arte mismo. Y es una homenaje para decir que hay otra forma de diálogo y otra forma de ver la realidad. Y además, Avelina, se encontraba activo a sus 91 años de edad, apenas unos días, ¿no? Estaba trabajando en una obra. Fue muy trabajador, fue muy creativo cuando hizo estas piezas acerca de los terribles asesinatos que estaban sucediendo en Colombia, que es tan parecida a la situación que tenemos ahora mismo. Y que hizo toda esta serie de obras en pequeño formato y de pintura. Hizo grabado, hizo pintura alrededor de esto. Fue una radiografía muy dolorosa del Estado de América Latina. Él tuvo muchísima conciencia, además, de hasta dónde podía influenciar con su obra y hasta dónde podía hablar de su país y hablar de la esencia latinoamericana en el mundo. En eso fue muy consciente. También se expresaba por medio de su obra como el caso de la serie de pinturas de la cárcel de Abu Ghraib durante la guerra de Irak. O la pintura que hizo de Pablo Escobar, dos pinturas que llamaron mucho la atención, una donde Pablo Escobar está tendido en el techo y otra donde le están disparando. Sí, esas pinturas fueron muy fuertes y las de Abu Ghraib fueron... Es muy interesante porque esas de Abu Ghraib podrían haberse visto como una... También como una visión de lo que estaba pasando en los países latinoamericanos. Es muy parecido. O sea, si uno viera las... Y no son nada más pinturas, eso hizo también grabado. Si uno viera las piezas sin tener la referencia de este país, sino teniendo nada más nuestra referencia, uno pensaría que estamos viendo. Los artistas son visionarios. Y ese fue el papel que jugó Botero. Si uno viera esas pinturas, parecía que estuviésemos viendo la situación también de América Latina. Gente, pues es un día de mucha tristeza. Sin embargo, el legado tan relevante, tan importante que dejó Botero, ¿cómo debiéramos de recordarle? ¿Qué destacarías tú, Avelina, para quienes apenas están acercándose a su obra, pero que innegablemente en cada... Prácticamente cada país se encuentra alguna obra, alguna escultura, alguna pintura de Fernando Botero, Avelina? Que vean el arte como una posibilidad real en sus existencias. Que lo vean así. Que lo vean así. Como un estado de contemplación y un estado de creación. Que lo vean con esa posibilidad real de acceder a él, para crear y para estar en convivencia con el arte. Bien. Avelina Lesper, como siempre, un gusto conversar contigo. Crítica de arte y directora de colección Milenio Arte. Gracias, Avelina. Un abrazo. Gracias a ustedes por la encendida. Hasta pronto. Al contrario. Hasta pronto, Avelina. Buenos días. Buenos días.